El equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Córdoba ya se prepara para su participación en el torneo nacional. Y en nombre de la UCO, el rector de la entidad universitaria, José Carlos Gómez Villamandos, ha mostrado todo su apoyo al equipo. Estamos tremendamente orgullosos de los éxitos que ha cosechado nuestro equipo femenino de baloncesto, consiguiendo el campeonato de Andalucía y esperemos que lo revaliden ahora a nivel nacional. La apuesta del equipo de gobierno y yo creo que de toda la comunidad universitaria por fomentar el deporte, sobre todo entre nuestros alumnados, se está viendo recompensada con estos logros y de esta forma estamos contribuyendo a su formación integral, no solamente como profesionales, sino también como ciudadanos. La dificultad de nuestro grupo es bastante grande, porque los tres equipos son equipos de bastante nivel, que cuentan con equipos en liga femenina, cosa que nosotros no tenemos. Nuestras jugadoras, la máxima categoría que juegan es primera nacional, contamos con cuatro en primera nacional, el resto ya es provinciales o municipales. Entonces, cada equipo, nuestro grupo va a ser muy complicado. Nuestra baza, la que ha sido en el campeonato de Andalucía, que es luchar, pelear hasta el final, defender a muerte y de eso creo que dependerá bastante nuestro pase de grupo. Va a ser muy difícil, pero nada imposible. Nos hemos preparado, en verdad, entrenando, entrenamos solo un día, porque como somos cada uno de un equipo diferente, fue muy complicado coincidir en un día en el que nos entrenamos con nuestro equipo. Pero vamos, bien, entrenamos nuestra jugada y más o menos bien. Y luego lo de la presión, a ver, la presión siempre está ahí, porque obviamente todas las que estamos aquí queremos ganar. Pero vamos, que vamos tranquila, a pasarlo bien y a disfrutar y si ganamos fue mucho mejor. Desde el 26 hasta el 29 de abril, el equipo se enfrentará a la Universidad de Salamanca, la de Valencia y la de Murcia. Y aunque tanto jugadoras como técnicos reconocen la complejidad de esta fase del grupo, luchar y pelear serán las bases que utilizarán para hacerse con el campeonato. Gracias.